Esta noche hay luna llena y tú pareces loa ¿Para qué tienes esa boca tan grande? Para comerme mejor Para comerte mejor Loa, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Para comerte mejor Loa, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Si la luna te ilumina, te pones como turbina Y te pones agresiva, a toco como asesina Sube el volumen pa' que se reviente la bocina Es tu temperatura, igual que la cocina A ti te gusta el whisky, pero más el agua al diente Y te afila los dientes, quiere comer caliente Sube el volumen pa' que se reviente la bocina Parece intomable, pero soy tu medicina ¡Pum! Pómenla, pómenla Esta es ¡Pum! La luna llena la pone así Pómenla, pómenla Esta es ¡Pum! Ya quiere transformarse pa' mi loa Loa, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Para comerte mejor Loa, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Preparate, Lola, que voy por el expreso Ay, déjate de eso, que tu gato está preso No va, ponte perra, que aquí tengo tu hueso Ay, déjate de eso, que la luna no es de queso Va a triparte y queso, va a dártelo en exceso Vamos a morir perreando hasta quedarnos tieso Si no me mata beso y logro salir ileso Tenlo por seguro que mañana yo regreso Uuuh, no se va a ir Déjalo salir, baby Pero si no lo vas a jugar No te vas a repetir Esta noche hay una luna llena Que tú pareces lugar Para que tienes esa boca tan grande Para comerme mejor Para comerte mejor Roja, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Para comerte mejor Roja, uuuh, dime si eres mi loa Uuuh, esa boca tan grande Para comerme mejor Pum, póngela, póngela Ahí, pum, la luna llena la pone así Pum, póngela, póngela Esta vez, pum, ya quiere transformarse pa' mí Loa, loa Loa, loa Estos son Chaggy, Maki Los maquiavélicos HD Y amamos con los astronautas Nene, ne, 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 exhal Sí, cuá Y acuérdate una cosa Que la luna no es de queso Roja, loa Oíste, loa Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Gracias.